Sí, ¿buena? Sí, no, he estado hablando con otra señorita, peyá. Solamente yo quiero comprarle así, pe, joya, pe, pa, pa, mi gelma por el día de San Valentín, pe. Ya, y más o menos qué tipo de aretes o joyas está buscando. Sí, pe, qué cosa así, pero algo ficho vende, pe. Todo lo que es este oro y brillante, señor. ¿Oro y qué? Oro y brillante. ¿Y qué es agua? Eh, aretes de oro y brillante. Ya, y ustedes venden así cueritos, pucas, esas de chaquiras, pe, ¿no venden chaquiras? No, señor, es solamente todo lo que es oro y brillantes, todo lo que es joyas con piedras preciosas. Señorita, ¿y el bodo que venden qué marca es, pe? Este, tenemos Longines, Fazonable y Rolex. El ole, ole, ese, ese agua, ¿cuánto está? Está en promedio de 5.000, 6.000 dólares. ¿Qué? 5.000, 6.000 dólares. No, señorita, acá entre confianza, pe, ya, como usted es así, así, usted es sector, pe, como yo, no me puede quemar así un aro, pe, así, pe, la cuarta parte, pe, yo así te bajo 10 lucas por lo bajo, pe. Señor, se ha equivocado, está llamando a un número equivocado. Señorita, una pregunta, pe, así, ya, pa, pa, si usted se ha molestado, pe. Señorita, una pregunta, pe. Sí, dios. Señorita, ¿usted tiene Facebook? Si así, tú, sí, pe, usted tiene Facebook, pe, así, pa' verle la foto así, calada, todo. Se equivocaba el número, señora, hasta luego. ¡Aquí!